... ...contra tiene en esta eliminatoria, así que... ...ante Lili... ...los protagonistas están listos para la fiesta de la eliminatoria. Ya la recta final, el camino determinante en la clase... ...a los demás clasificados del tercero y cuarto... ...oficio en esta faceta, pero cuánto daño y cuán... ...emfrentando al equipo chileno. Hoy vuelve a esa posición en la cual se inició en el... ...respecto a la novia que utilizó como inicialista en la selección de... ...Javia a esta hora, 30 grados centígrados con el 80%. Ya, eso representa algo más, no solo... ...pone la cancha más blanda, pone la pelota a... ...Juan Fernando Quintero, 18, Rafael Santos Borrés, 7... ...Caicedo, 15, Ángel Mena, 11, Michael Estrada, 13... ...buscar cómo contrarrestar ese funcionamiento, esa distribución... ...Cambia consigue lo más importante en el comienzo del partido... ...que es gobernar... ...ganar y le ganó contundentemente, criteriosamente a Chile. Ahora... ...con matrícula condicional, los únicos que no tienen tarjetas amarillas acumuladas... ...afortunadamente en esta triple fecha solamente Juan Guillermo... ...haciendo titulares, son Torres, Sincapié, Estupiñán, Estrada... ...con matrícula condicional, los únicos que no tienen tarjetas amarillas acumuladas... ...la temperatura para los dos... ...el número de... 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 ...Rafael hacía referencia a lo de la temperatura que para los dos tenían... ...y superarlo durante el partido... ...eh... ...y en el prepartido... ...el goleador y el golero... ...el que los hace y el que no se... ...pone lupa en el día de hoy... ...uno de ellos es Juan Fernando Quintero... ...el goleador que te puede dar la gambeta... ...te puede dar... ...están en descanso... ...sí señor, que gana Bolivia 1-0 con gol... ...pisa con juegos... ...servicio en el arco arriba sobre la banda... ...intenta levantar... ...bien el cobro... ...abierto... ...quién al cabeza... ...con el arquero que voló al primer palo... ...el arquero que la saca... ...arquerazo... ...voló el colombiano... ...la salvó David Ospina... ...las... ...atento esta aro... ...la bola al corazón de Elani... ...las manos... ...bando van para Díaz... ...buena la acción... ...buena la pared... ...uy otra vez... ...limpiando el camino... ...Lucho Díaz... ...lo bajaron fuerte... ...la acción... ...de falta... ...a ver si es punido... ...donde lo ubicamos... ...ya se preparan los dos hombres... ...pasa a cuadra... ...abriendo otra vez con Barrio... ...lo viene presionando Estrada... ...Barrio que da la vuelta... ...se pega una complicada Brava... ...sin embargo el balón quedó libre... ...para que venga Mina... ...va saliendo primero Mina... ...o dicho... ...cuando tiene la pelota en los pies cuadrados... ...la pone dividida... ...el balón lo va ganando... ...sin embargo... ...enervalense... ...intenta la individual... ...le cierran el camino... ...queda la pelota arriba... ...el árbitro Diego... ...abriendo para Uribe... ...juega redes piso... ...la tiene otra vez... ...bien... ...el pase arriba... ...la jugada... ...escondé Díaz... ...que la protege... ...Díaz que va... ...se enganchó allá Díaz... ...con la marca encima de un hombre... ...que era el jugador... ...preciado... ...hubo falta aquí... ...para Barrio... ...juega de primera... ...otra vez Lucho Díaz para Barrio... ...se intenta levantar... ...la falta de grueso... ...que dice el árbitro... ...que dice el árbitro...